Para el próximo lunes 8 de octubre tendrá lugar en la Ciudad Cumbre de Congresistas Santanderianos. Fabio Hernández Cáceres es uno de los convocantes. Ya cinco de los representantes a la Cámara nos han confirmado. Vienen los doctores Oscar Villamizar, Jairo Cala, Fabián Díaz, el doctor Ciro Fernández de Cambio Radical, Omar Restrepo, Edwin Ballesteros, León Freddy Muñoz, la senadora Sandra Ramírez. Y estamos esperando, Pedro, que en el transcurso del día la confirmación de los doctores Horacio José Serpa, Richard Aguilar y algunos otros amigos de otros departamentos que han mostrado interés en participar en esta cumbre. David Ravelo Crespo, líder de Derechos Humanos, explica los alcances de esta cumbre. El próximo lunes 8 de octubre vamos a tener la cumbre con los congresistas donde vamos a mirar tres temas. El primero es Barrancarmea Ciudad-Región, el segundo el aparato productivo de la ciudad y el tercer tema tiene que ver un poco con los 100 años de producción petroleras. Y para ello vamos a presentar a los congresistas un proyecto de ley que se llame Ley del Centenario para que Barrancarmea sea resarcida en estos 10 años de producción petroleras. A partir de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde se cumplirá esta cumbre el próximo lunes en Expo Eventos.